Bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy os traemos Una super receta Espero que os encante Porque a nosotros la verdad A quien nos hace estar Como se hace Bastante nostálgico Pancho Porque es una receta Oye Es una receta de tradición Es una receta que viene desde nuestros antepasados De mi abuelo Y son unas rosquillas de anís Que espero que os encante Porque a mi cada vez que las hago me hace llorar Y volver a cuando yo era pequeña las hacía con él Así que espero que os guste tanto como a nosotros ¡Ahora ya vamos! Bueno empezamos con los huevos Le vamos a añadir el azúcar Le vamos a añadir El anís Y vamos a mezclar Muy muy bien Y por otro lado tenemos reservada la harina Con la levadura Mezclamos muy muy bien Como vemos a continuación Y le vamos a añadir por último el aceite Seguiremos removiendo muy muy bien Hasta que todo esté totalmente integrado En la harina que tenemos con la levadura reservada Le vamos a añadir El bol de los ingredientes líquidos Y vamos a empezar a mezclar Una vez se esté empezando a unificar esta mezcla Nos va a empezar a costar trabajo con ella Y la vamos a tener que tirar encima de nuestra mesa de trabajo Y empezar a amasar con las manos Como veis amasamos muy bien Con mucho ejercicio de brazo Hasta conseguir esta masa fina, elástica Que no se pega a los dedos Evitar tirarle más harina Que si no se secan Queda perfecta Solo ese ejercicio de brazo Mientras tanto Dejaremos reposar 15 minutos nuestra masa Y vamos a poner en fuego nuestro aceite Que estos roscos se fríen Mientras Una vez ha reposado la masa Vamos a hacer nuestros roscos Como veis es muy fácil Hacemos una bolita La ponemos encima Metemos el dedo Presionamos hasta que sale el rosco Os recomiendo hacer primero Todos los roscos Mientras se calienta el aceite Y luego todos de golpe Vamos poco a poco Friéndolos Bueno, yo ya estoy friendo unos cuantos Pero os enseño Más de cerca La manera De hacer la forma de roscos Fácil y sencilla Bueno, yo ya estoy friendo En mi aceite Mis roscos Le damos la vuelta Recordad que el aceite Ya de estar caliente Pero tampoco en exceso Que si no los quemamos Y no se hacen bien por dentro Así que más o menos Un par de minutos por cada lado Hasta que se doren Como estamos viendo En esta fotografía A continuación Los dejamos en papel absorbente Para que quiten Ese exceso de aceite Y los rebozamos por azúcar Y tachán Ya tenemos nuestros roscos Si queréis podéis añadirle A este azúcar Un poquito de canela Y quedan perfectos Aunque la tradición En mi casa Es solo con azúcar Espero que os haya gustado Tanto como a mí Y que seáis muy muy felices Y darles sabor a la vida ¡Gracias!